Ella llega a la discoteca, se pone bellaca y pide un par de botellas Se pone a perrear, solita para que la vea Trata un par de amigas que ando con mi compa Vacilando tranquila que aquí sobran, las botellas, los filles y también los billetes Que vengo con el taco y el go-lack mami esta vez Uh, estamos vacilando a poca luz y bebiendo por los whisky a la roca Uh, las mujeres se lo toman con Red Bull que se hace que se les suba más la nota Bella que ellos quieren, fumete o igual, una margarete y listo pa' bailar Las mujeres quieren una noche especial, nosotros estamos Red Bull pa' salir a cazar Pa' salir a vacilar, cazando por la selva felina te voy a dar De mal de amores no quieren saber más Suéltate que ahora nos vamos a detonar Las mujeres quieren bellaqueo sin natao' Saben que uno anda coronao' De la envidia andamos blindao' Choco tu culo y me lo dejas bien parao' Métele con candela, dale métele con candela Vamos a ser famosos y que la compa le duela La pista está llena de amicela Fumando puro fino, vuela, vuela, vuela Ella me tiene loco, loco de la mente Tiene un corte diferente Está muy buena y siempre se pone caliente Y le doy duro y lo siente Ella me dice que yo solo quería jugar Se toma un cho, se prende y se pone a bailar Llama a su amiga y se pone a emborrachar Cuidado mi bebita que duro te voy a dar Uh, esta noche la elegida eres tú Vámonos de aquí la disco está que explota Uh, me tienes excitado con tu actitud Móstrate la gran Cherokee que hoy te toca Bellaqueo quieren, fumeteo igual Andamos al garete listos pa' bailar Las mujeres quieren una noche especial Nosotros estamos ready pa' salirla a pasar La nena me apareció de lo oscuro Sabe que la disco flow blindao' seguro Ella vio la botella y pegó el culo Mi bolsillo explotao' somos el control lo aseguro Así que, uh, baby tú tranquila ya apagaron la luz Muéveme como puta por dinero y seguro Tú sabes soy el fuego que derrite el iglú Que derrite el iglú Ah, ah, tú sabes que llegaron los que están controlando la discoteca Y las redes Pablo Antonio El demonio El demonio El arsenal musical Corea que es brutal y si Masivo family Masivo music Conciones que enamoran Conciones que enamoran Conciones que enamoran Que el demonio El demonio mince